También como parte del programa de actividades ofertado desde el Área de Cultura del Ayuntamiento para el último mes del año, este viernes día 9 a partir de las 8 de la tarde tendrá lugar una nueva representación teatral. La función escogida para esta ocasión es la ya inmortal obra del autor vallisoletano Miguel de Libes, Cinco horas con Mario. Se trata de una apasionante historia en la que la protagonista, Carmen Sotillo, inicia un monólogo diálogo con su recién fallecido marido Mario, a lo largo del cual se van desvelando todos los pormenores de la vida matrimonial y de la personalidad de ambos. La representación que se desarrollará en el Teatro de la Casa de la Cultura El Tronío correrá a cargo de la compañía Alce y tendrá un precio de 3 euros por espectador.